El Game Fest arranca con fuerza en su primera edición y Blogosio estuvo allí para cubrirlo. Tres han sido los redactores que Blogosio ha enviado al evento y los tres coinciden en que las primeras impresiones han sido muy positivas. Y es que con un catálogo tan importante como The Legend of Zelda's Keyword Sword, Killzone 3, Fable 3, Gran Turismo 5, Bankish, Medal of Honor, Donkey Kong Country Returns, entre otros no podemos decir que sea una mala feria. Pero no solo de probar juegos se trata este evento, también ha habido sitio para las presentaciones. En primer lugar, hemos asistido a una presentación de Daniel Sánchez y su Indicimals, seguido muy de cerca por la presentación de Sing Star más Guitar con el mismísimo Ariel Roth. Mercury Steam, autores de la última superproducción española en el sector, Castlevania, Lord of Shadow, también quisieron acudir a esta primera jornada de la Game Fest 2010. Kinect, el periférico que más dudas y expectación está levantando últimamente, también ha tenido una presentación exclusiva en la Feria Madrileña, protagonizada por el director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, que hizo una aparición estelar de apenas 10 minutos. Por supuesto, también ha habido tiempo para probar juegos, hacernos un par de fotos con unas asafatas de muy buen ver y viajar al pasado con RetroMadrid. Un primer día muy interesante, así que permaneced atentos a todo lo que debe decir la feria, en los portales de Blogoccio, hasta el próximo domingo. Os esperamos en la red Blogoccio y si estáis cerca, en el Game Fest 2010.